Que alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido en el corazón Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti Que alegría da decir mamá sintiendo las palabras de emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decirte a ti Yo te pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Que alegría da decir mamá sintiendo las palabras de emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decirte a ti Yo te pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Mamá, hoy quiero decirte a ti Cuando mi casa sean tus brazos Y yo siempre ladro de ti Mamá, te amo Te amo con todo mi corazón 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 Te amo con todo mi corazón